con condiciones de seguridad, el Uruguay tiene la capacidad de trabajar en la seguridad acuática y en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública inicia hoy una mesa interinstitucional de seguridad acuática que va a trabajar en acciones tanto de prevención como de articulación de capacidad del Estado en su conjunto y bueno, en buena medida tiene que ver con asumir que nosotros tenemos una responsabilidad y también invitar a la gente que asuma la propia. Fernando Traversa, Diego Rivera, un placer haberlos recibido aquí en Mundi, Uruguay por supuesto estamos a las órdenes para comunicar este tipo de acciones. Gracias a ustedes y verano querido. Verano querido, ya para todos. Y seguro también, es la responsabilidad de todos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la cocina, Lucas seguro nos va a deleitar con algo. Y con algo de color naranja, porque ese es el desafío. Bueno, ustedes lo dicen, efectivamente.